Hola que tal chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo videazo aquí. Con un nuevo video en la cocina mía. Recuerden que yo en el anterior partido les ofrecí algo increíble con el jengibre. Recuerden, el jengibre es algo delicioso para aumentar un poco la testosterona en los hombres a otros beneficios que tiene también esto como cualquier otra verdura o vegetal o fruta. En fin, en estas ocasiones tengo un super mega requete con un trabatíazo. El anterior fue para elevar la testosterona, recuerda, muy bien. Entonces, en este batido no vamos a utilizar suplementos. Vamos a utilizar lo que es aquí frambuesas, frambuesas deliciosas, recién compramos ahí en lo que es el mercado. Después tenemos acá lo que son las blueberries, arándanos, ¿no es cierto? No, blueberries. Siempre me olvido el nombre, disculpen, ustedes ya saben lo que es. Tenemos acá lo que es el queso ricota requesón en otros países. Ahí van muchos nombres, pero es un queso que incluso lo puede hacer en casa. Tenemos el jengibre, vamos a utilizar un poquito de jengibre para que no sea tan picante. Es un toque nomás delicioso de jengibre. En el anterior batido usamos 30 gramos, aquí vamos a usar solo 15 gramos. No se preocupen, es un sabor delicioso que se va a neutralizar con estos dos de acá. Un poco de plátano, vamos a utilizar solo la mitad del plátano, durazno, esto picado. Y pues tenemos aquí el icono de este batido, lo más importante que es fibra vegetal de semillas de sésamo. ¿Saben cuántas proteínas tiene esto? A ver, Julio, enfócame. 50 gramos de proteína en 100 gramos de producto, 50. Tiene de grasa, pero grasa buena, 19.8 gramos de grasa. Y el englobodano, y carbohidratos, el englobodano es para... Sigue como mi cerebro está trabajando a mil, a cien. Y pues carbohidratos solo tiene 11. O sea, miren cuánto, qué macros, qué buenos macros. Entonces vamos a utilizar en este producto unas dos cucharadas. Si es que tú no, por ejemplo, tienes problemas de ir al baño, en la digestión, consumas muy poca fibra, esto en polvo, semillas de sésamo en polvo, es lo ideal que lo puedes conseguir. Tenemos aquí yogur griego. Yogur griego. ¿Sí ven? Y pues avanzamos. Entonces vamos a empezar los alimentos acorde con mis requerimientos. Ustedes pueden hacer sus ingredientes, preparar a su gusto, es decir, conforme vayan ustedes querían. Entonces, vamos a primero a pesar un poco. Vamos a poner de esto, unos 80 gramos. Más o menos 80 gramitos. Bueno, ya puse 90. Háganme de acuerdo, 90 puse, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner incluso un poquito de 90 para que el sabor sea igual, igual. Entonces, listo. Tenemos un poco más para que sea igual 90, 90. Y perfecto, tenemos aquí todo. Entonces, como mi botón está dañado del resetear, vamos a usar de esa forma, ¿vale? Ahora, a continuación, vamos a usar un poco de... Vamos a poner ya, tenemos los ingredientes dados. Vamos a poner un poquito de yogur griego. No importa el que donde pongas tú todos los ingredientes, ¿no? Vamos a abrir este yogur griego que es increíble, tiene mucha proteína. Y vamos a poner unos... Todo. Yo creo que es todo, ¿no? Sí, tenemos ahí todo el yogur griego. Son 250 mililitros. Entonces, hemos dado 250 gramos de yogur griego. Vamos a poner un poco de plátano. Vamos a cortar el plátano a la mitad. Y vamos... Esto va a ser aproximadamente unos 60 gramos, si es que no me equivoco. Y listo, 60 gramitos. Bueno, 50 gramos, sí. 60, 55 gramos de el plátano. Después vamos a cortar un poquito la mitad de los duraznos para no comer demasiado. Tener macros para después. Y vamos a ver cuánto nos pone aquí. 50 más o menos tiene que ser. Sí, más o menos fueron 50. Excelente. Un poquito la mitad, la mitad. Y tenemos todos los ingredientes. Ahora vamos a poner ricota. Eso es importante que pongamos bastante. Aquí tenemos 20 gramos de proteína por 100 gramos de ricota. Vamos a usar que les parece 100 gramos de ricota, ¿sí? Vamos a usar un poquito de ricota. Perfecto, un poco más que falta. Y listo, tenemos 100 gramos de ricota. Entonces tenemos ya que estos ingredientes faltan el último. Recordemos que este, chicos, tiene 100 gramos, tiene 50 gramos de proteína. Vamos a ver cuánto me pongo capaz. Listo. Y tenemos ahí unos 30 gramos, ¿sí? Ya, puse 35 gramos de semillas de sésamo. Vamos a poner unos 15 gramos de jengibre, como les dije, para que el sabor se neutralice con las demás frutas. Y vamos a poner aquí a continuación, ¿sí? Listo. Un poquito más de jengibre. Y listo. Falta 5 gramos más para que estén 15 gramos. Y listo. Entonces, me encantó el jengibre. Siempre lo he hecho poniendo mis batidos. Siempre, siempre, siempre. Listo. Nosotros no nos olvidamos de nada. Está todo excelente. Todos los ingredientes los hemos puesto aquí. Y es un batido sumamente delicioso y consistente. Vamos a sacar los macros después. En el final del video les dejo. Y vamos a licuar esta belleza, ¿no? Listo. Se despeguen de las paredes que hay un poquito de proteína en polvo. Que siempre se pegan, ¿no es cierto? Y listo. Y listo. Ahora vamos a tomar un vaso. ¿Un vaso en los vasos? Ah, casi. Siempre ponen dos vasos en los vasos. Y mi vaso imparable, como les dije. El vaso imparable. Aquí está. Ah, cremosito. Y con mucha proteína. Vamos a ver el sabor. Todos estos siete ingredientes mezclados aquí. Increíble. Uno de los mejores motivos que he probado en mi vida. El jengibre no se siente. Se siente un toque mínimo de jengibre. Recuerden, lo ideal es, para un batido de esta con textura, 15 gramos de jengibre bastan. 80, 100, 80, 100 gramos. Obviamente un yogur entero griego. La mitad de un plátano. ¿Por qué no le puse un entero? Porque ese sería muy espeso y no había como comer. Sería como un pastel. También la mitad de eso. Porque son ingredientes que le dan mucha contextura al batido. Delicioso. Entonces, hermanos, un gran batido para dejarles llenos. Recuerden que ustedes pueden consumir batidos de su etapa de pérdida de grasa, de aumento de masa muscular. Porque esta batida es excelente, te aporta muchas cosas. No tienes que comprar proteína en polvo si es que tú llegas a tus requerimientos diarios de proteína. Recuerda, 0.8 gramos de proteína por precio en libras. Más que es suficiente, incluso menos. Así que, lo demás, encajarlo con grasas y carbohidratos. Un fuerte abrazo, buen provecho. Y pueden mandarles sus fotos a su batido a mi Instagram, que es Instagram, diagonal, Gero Imparable. Y de igual manera, después ir a Snapchat, Gero Arias 5. Mantente en forma. Nuevamente sigo aquí. No te vayas. Recuerda, si te gustó este video, te ayudo en algo, puedes dar clic aquí en la ventanita. Y puedes irte a toda la serie de videos que subí acerca de pierde de grasa de forma correcta. Son varias clases de entrenamiento en el pizarrón, así que puedes acudir a verlos desde allá. De igual forma, si no te has suscrito en este canal, lo puedes hacer aquí arriba, en el botón de suscribir. Sí, aquí. Y de igual forma, puedes adquirir mi mentoría, mi entrenamiento personalizado, uno a uno, acá abajo. Sí, prácticamente lo hacemos por cámara. Así que, cualquier cosa que tengas en duda, recuerda, lo puedes dejar en la sección de comentarios. Y prácticamente, visita mi página web, imparale.tv, que lo puedes hacer aquí. Un fuerte abrazo a todos ustedes y nos vemos en el próximo video.